Ay, 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 no podía faltar en esta fantástica mañana, las delicias culinarias, mi querido Frank Arevalo y por supuesto, todo un caballero, Edwin Hidalgo, chicos, buenos días. Mirá, felicidades, con una vuelta ahorita ya me mareé, ahí dieron como 20 vueltas, hay una técnica aprendida. Exactamente. Pero también, juventud, divino tesoro, ¿eh? École, mi querido Frank. Los trilisterios se me revientan si me doy más de dos vueltas. Bueno, hoy vamos a hacer bien, Edwin, que bonita tu corbata. Gracias a la borde, Pedro. Sí, cuando la querás. Ok. Yo te la doy. Te la presto. Sí, pero igual. Bueno, miren, hoy vamos a hacer un bife, es un ancorte de carne. Bife. Rito, bife, bife. Sí, de allá del argentinado, bife. Y es un ancorte rico, pero siempre me ha gustado a mí hablar un poco de las carnes, cómo se hacen, porque a veces la gente las sobrecocina. Pero aparte de eso vamos a hacer una salsa, una salsa fácil, una salsa rica. Para que usted pueda bañar su carne. Ok, ¿te parece? Me recontra parece. Estoy emocionado porque siempre yo le doy seguimiento a la receta de Francisco porque son prácticas y fáciles de hacer, no son tan complicadas. Ahora, ¿qué tipo de carne? ¿Qué parte de la receta? El lomo. El lomo. ¿Sí? O sea, yo súper puedo comprar, ¿qué? ¿Lomo? Puede ser un lomo rohizo, puede ser un lomo de aguja, tiene que ser un poco más delgado, pero igual la carne es mucho más tenderizada. ¿Lomo pacho? Lomo pacho, sí, pero ya vas como poniéndole un poquito más de músculo. ¿Qué me recomiendas? ¿Lomo? Para mí el lomo rohizo va bien, si es un lomo de aguja, igual. Pero bueno, la carne es de su preferencia, aquí siempre le decimos, no le vamos a obligar. Ahora sí, el tema de la carne es bien importante conocerlo, pero lo vamos a hablar adelante. Ahorita Freddy le va a decir a usted cuáles son los ingredientes para que usted cocine con nosotros. Es correcto, sin perder el tiempo, mucha atención para nuestra receta del día. Vamos a necesitar obviamente ocho onzas de pipe. A usted no veis pantalla, luego le agregamos una cucharada de pimienta negra. Ay, 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 qué rico. Un cuarto de cebolla bien picadita, además un diente de ajo también picado, ¿qué le parece? ¡Wow! Dos onzas de ron, cómo no, esta vez se lo va a poner, se lo prometo, sí. Una cucharada de mostaza de chon, luego seis onzas de crema, sal y pimienta al gusto. Sin elevamos con usted, mi querido Frank Arevalo y Edwin. Esto es mi hijo, Freddy, que era mostaza de chon. ¿Qué es la mostaza de chon? Es una mostaza francesa, granulada. Aquí tengo el bife, mucha gente dice cómo puedo hacerlo, porque aquí está el lomo, así es el parque. Usted va a cortar porque a veces tal vez no lo van a saber hacer en el súper y usted va a empezar a cortar acá, con cuidado. La idea es tener más o menos una pulgada de grosor y lo vas haciendo. Estamos hablando más o menos como un brazo gitano, vea. Ahora, el corte es aprendido, tal vez despacio. No, no cualquiera, mi querido. No, pues sí, o sea, pero las chicas de supermercados están en el mercado. No, exacto, lo que pasa es que a veces si tú llegas y decís, mire, deme un bife, o sea, probablemente no lo van a saber. Entonces, cuando voy, exacto, mire, yo necesito un trozo de lomo y este necesito que, por favor, me lo corte como que es un brazo gitano. ¿Y esto qué les apoya? Esto es pimiento y esto es sal. ¿Esto es sal? Sal gruesa, ¿verdad? En un molino, se lo pueden encontrar también. La idea es, pues, sal marina va muy bien. La idea, Edwin, es que tenés que hacer, romper la pimienta y romperla en su momento para que puedas. Ahora, aquí viene el tema. Si usted va a una sartén, si lo va a hacer un grill o si lo va a hacer usted, pues, un grill sería lo más conveniente. Si no, si lo va a hacer en sartén, la temperatura, no es tanto dónde lo vas a hacer, sino la temperatura en cómo está. Estamos hablando aproximadamente acá, más o menos de unos 500 grados, o sea, bastante caliente. ¿Cómo puede saber la temperatura sin un termómetro? Tú pones la mano acá y aguantas 5 segundos. 4, 5, está caliente. O sea, es la medida de que si soportas más, está menos de los 500, está soportado. Ah, lo ideal es tener un termómetro. ¿Es eléctrica en 6? En alto. O sea, lo que pasa es que en las cocinas es temperatura baja, temperatura media, temperatura alta. Mi querido Frank Alevarlo, Edwin Hidalgo. ¿Qué les parece si saludamos a Karen Ramírez? Una fiel televidente que nos disfruta todos los días en... ¿Carencita? Ayuca esto, eso en Holocuilta. Ya no se pierde esa sección maravillosa. Karen de Holocuilta, muchísimas gracias. Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Karen de Holocuilta, felicidades. Lo importante acá... ¿Cuánta grasa le ha puesto? Muy poca, o sea, si vas a poner aceite de oliva. Ahora, el tema es cuánto tiempo lo vas a dejar por lado. Estás hablando aproximadamente de unos dos minutos por lado. ¿Ya? El corte... ¿Pero este es aceite o es este... Aceite. 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 Entonces, aquí es importante que juegue usted con la sartén. Que lo ponga a diferente lado. Y si nota, aquí en la sartén están quedando partículas negras. Eso no es que se nos está quemando la carne, por el contrario. Estamos ocupando demasiado, muy poco tiempo para tan alta temperatura. Entonces, lo que está haciendo es que se está caramelizando porque la carne tiene azúcares propios. No es necesario ponerle. Entonces, ya tenemos acá... En buena la carne de la carne. En el caso de que estamos sellando el foro, ¿verdad? También de la vipo. También los costados. Ah, muy bien. Y después... El otro costado. Exacto. Lo vamos a llevar al horno a terminarlo. ¿Cuánto tiempo lo vamos a terminar? Estamos hablando aproximadamente de unos cinco minutos. Porque también en el horno se te puede empezar a perder los jugos. Si usted tiene una sartén con mango de metal, usted puede meter completa la sartén. Si no, como es el caso, entonces usted pone menos. Sí, porque este es mango de... Exacto. Mango... Ajá. Lo ponemos acá y me traigo nuevamente acá la sartén. Sí, como bien. Y ya empiezo a jugar para hacer la salsa. Vamos a poner cebolla. Ya tengo lo que acaba de decir mi griego Frank, es cierto. A jugar, porque se juega realmente en la cocina. Se divierte uno en la cocina. Esa es la idea, mire. Entonces, acá con una cuchara de madera, vas a empezar realmente a raspar. Date cuenta cómo la cebolla no solamente se clarificó, sino que además ha tomado un color marrón. Esto es por la carne, exactamente. Entonces, acá lo que estoy haciendo es raspando la sartén. Ojo, cuchara de madera, dijo mi querido Frank. Así es, pero el tema es porque se le va a arruinar su sartén. Exactamente. Miren, ¿y cuánta mostaza? Una cucharada, estamos hablando. Si no, si no ocupa, o si no quiere ocupar mostaza de yón. Porque esta mostaza es fuerte. Exacto. Por eso tal vez no le vamos a poner tanta sal. ¿Y si no quiere usar la salsa, la mostaza de yón? Puedes ocupar una mostaza convencional. Tranquilo. Come. Ahora, acá, igual, vamos a poner el ron. ¡No! Pobrecito sufrió. Una once, ¿verdad? Ajá, una once y medio. Una once y medio. Ahora, el ron lo que va a hacer es esto, miren. Vamos a poder mezclar de mejor manera. Puede hacerlo con brandy si usted quiere. Aquí. Ah, también se puede comprar. Sí, lo que pasa es que el brandy es un poco más caro. Sí, pero como en el trato de comerciano. ¿Se va, no? ¿Tequila? No, tequila no. Tiene que ser un licor oscuro. En este caso estamos hablando de brandy. Perdón, o ron. O brandy. Que el ron es, 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 es el ron blanco también. Ah, ¿cómo no? El oscuro, ron y brandy. Solamente para esta receta. No le puede poner usted otra cosa. O sea, ¿que cerveza también se puede? No, no. No, porque la, por la malta, o sea, sí se puede, pero ya entonces, o sea, una cerveza con carne no va bien. La cerveza tal vez se la toma, pero no va, no va a cocinar. ¿Te comes la cadera para echar la cerveza? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Qué es lo que hay que querer tomar? Es la cerveza. Sí. ¿Qué pasa, Henry? ¿Qué pasa? Henry. Henry, le llamó la atención el aroma ron a Henry. Sí. Ya tenemos acá. Entonces, se ha evaporado el alcohol, vamos a poner crema. Esto va a hacer que no se nos corte. Entonces, tienes que esperar cierto tiempo. Ah, claro. Lo voy a poner. Mira. Y lo vas mezclando en la manera que lo vas agregando. Podí forma, así, sí. Entonces, date cuenta que cambia de color, ¿verdad? Por el granulado de la mostaza y ya está. Tenemos ya la salsa. Como hablamos, la mostaza de John tiende a ser bastante fuerte. Sí, es fuerte. Entonces, no sería, tal vez, oportuno o conveniente ponerle más. Sí, sí. Es medidito, ¿verdad? Exacto. Al tanto. Exacto. Ahora, a nosotros nos gusta que sea bastante líquido nuestros alimentos. Entonces, va bien que lo dejemos acá. Sí, para que se concentre. Aquí es una pregunta. Dime. ¿Ustedes como es cocineros profesional y usted de chiquito, como viene el día del niño, jugaba a ser cocineros? No, pero mira, sabes que un día un niño me dijo, la mamá me dijo que el hijo de ella juega, que es el chef Arevalo. Que el niño de ese chiquito juega y tú jugaste. No, yo no sé, jugaba que era el Chapulín Colorado, que era Batman, o sea, lo que miraba. Pero no que jugaste de cocineros, es decir. No, no, no. Y además, mira, estamos hablando de hace 40 más o menos años. 40 años. Era como un poco vedado ese tema, o sea, te acercabas a la cocina y niño, se lo van a parar a usted. Así, sí. Vaya, y la ensaladita ya nos va a contar cuando se salga en la casa. Entonces, esta, ¿cómo sé yo que ya está? ¿Una prueba con el cuchillo? No, no, no. Esto de la carne, Edwin, es como te gusta a ti. Sí. Ajá, término medio, tres cuartos. Exacto, puede ser un término azul. ¿Y ese cuál es? Es un término casi crudo. Entonces, así como lo pusimos un minuto, entonces ya se va. Puedo ir a hacer medium rare, o puedo ir a hacer well done, o completamente asado. Este, este, según aquí, ¿su experiencia qué es? Es, es un medium rare, más o menos, o sea, es término medio. Qué rico huele este, hombre. Ahora, a mí así me gusta la carne. A mí también, fíjate. O sea, pruébelo usted así, ¿verdad? Y si no, pues, o sea, si alguien le dice, no, para mí me gusta mucho la salsa, porque pasa de repente que la gente te dice, yo lo quiero bien cocido. Entonces, todos los jugos se van. Yo te voy a decir, por favor, que igual que tú, un pedacito, pero sin, de la otra sí. Exactamente. Porque yo soy amante del ajano, no de mucho, en la cara, empiezan a ponerle, aunque sé que esto era un toque especial, ¿verdad? Pues es como un perfume más, ¿verdad? Que no es necesario, o sea, si lo quieren hacer, háganos. Vaya, mira, como cambió el olor, ahorita que puso la carne, la carne es rica por todo lo que es la preparación, pero ya con la salsa ya cambió el aroma. Es buena también. Exacto. ¿Y la ensaladita qué nos puede decir? Mira, es una ensalada romana, es una ensalada que es una guarnición, porque estás comiéndote carne, la carne tiende a ser pesada, entonces lo importante es que tu guarnición no vaya a ser igual de pesada. Vegetales salteados. Vegetales al vapor, puede ser una ensalada, algo suave, una papa tal vez, pero ya también estás hablando de mascarbos, ¿verdad? Así que ahí está, miren, eso, las opciones son a usted, a su conveniencia. Puede encontrar esto en la página de Ahora El Salvador, o si no, en mi página Chef Franca. Así que, color y colorado, mañana, día del niño. Sí, mañana vamos a tener un programa especial, y obviamente eso también la cocina, y me dicen que va a ser algo lucido. Yo siento que sí. Excelente. Los chilipocos. Eso. A ver, vamos a seguir con más de Hola El Salvador.